esta bicha de mi vida que le cuelga fíjate o no a mí no, la veo bien definida Caterine a verte la Caterine la Caterine de género el deparajo del sexo la marca yo voy a poder definir quizás eso de que dicen por ejemplo a veces hay personas dicen vaya que él es y así yo nunca he podido diferenciar el que es conoce al otro ¿Usted lo conoce? ¿Sí o sí? No, pero así hablando hay algunos no, hay unos que se engañó nunca había visto una concha negra dice de verdad pues si negras son las de las negras son negras las de la Cherón ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, porque la andaba así si no hemos estado nada mojados eso no es normal eso no es normal no, es que la mano la han dado metida en otra parte ah bueno, tal vez por eso yo iba a decir algo pero ya no hablan eso sirve para no deslizarse uno ya no, ya no el agua para no que no es cierto que dicen que cuando uno anda alegre va a pasar porque va a pasar algo no, bueno dice un dicho porque desde ayer me siento feliz y me he estado riendo cuando uno anda riéndose así de repente decían la mamá algo te va a pasar algo te va a pasar a veces sí pasa como que termina en tragedia a veces sí pasa porque ayer te dije chiqui me siento alegre y vas a reírme y ahora otra vez no vas a reír por nada ayer porque a mí muchas veces a veces cuando me ponía a reír así como loca yo con mi rita me decían mira deja de reírte porque ya vas a ver que puede que pase algo por ejemplo te acuerdas el día que fuimos a aventurear allá en la banda y que la Carmen andaba bien contenta bien feliz y como terminó y como terminó y entonces mira diablo crees vos que te la cruzaste te vuelvo a preguntar es que ahí sí tiene fuerza si aquí va la mitad ya jamás lo va a cruzar jamás si alguien se tira de allá pero siempre en la corriente lo arrastra hasta aquí usted cree que no está dale pues ¿Quién me acompaña? nadie yo 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 la Carmen pero ni allí llegara ya estuviera de abajo no la Carmen se hunde ah vaya trajeta que la cruz ajá 10 es nuestra víctima hoy que tanto que tanto crees que llega en lo sucio de la tierra al mar pero es que al final al final al final a una espuma que he hecho no le gusta lo sucio no puede echar al mar para acá pobrecita mira al hacer no pero es broma ¿no crees que yo la veas ahogando y no vaya en carrera ahogando no no mira me tiro ahí está allá donde lo dicen y no ha llegado a la mitad cuando llegue es pura ya la regal ahí sí ya para adentro pero acá ya sí ahí está más fuerte ya sí no es que mire cómo miren los tumbos allá se mira suave no suave se mira que está más así pero ya con estos tumbos aquí sí vienen con fuerza se mira como su espalda bien marcada ajá por ejemplo si alguien se lo arrastra para acá además que puedan nadar siento que no se puede salir ya y aquí hace varios varios remances es que aquí tiene una gran fuerza esto remance 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 sabe que remance remance es como remolinos por ejemplo aquí mire este remolino aquella va para acá y esta va para acá ahí en medio está el remolino eso es un remance y eso es lo que hace es jalarte hacia abajo te chupa la sangre a mí me da lástima el mar viejo porque hay tanta agua pero va a que hay que ver hay que ver un lugar hasta allá a lo profundo que no va a llegar la tierra viene sin natural porque es lo que arrastra de la misma tierra pero ya la montón de botellas y todo aquello que se ve allá sin lo natural pero mañana ya amanece limpio ya va más limpio ya que ahora pero la misma arena pero todo este montón de tierra que se acumula y que va a caer al mar el mar nunca tiene tierra solo arena ese hará no porque la manglera queda lo que lo que viene acumulando es ahí de lodo ahí queda una parte aquí lodo no hay aquí es que el agua sucia pero es que si vos separas las partículas del agua esta te va a quedar lodo en una o sea tierra y el agua agua entonces si lleva si lleva tierra quizás lo absorbe la arena porque el mar es río porque todo el tiempo tiene movimiento pues sí pero que se hace la tierra la tierra siempre la saca a donde la saca los que saca arena siempre quizás uno la inmortal se hace quítate chiquilín quítate quítate mira, mira, mira mira, mira es que si no es el diablo lo hago yo el diablo la hace mire, mire, mire yo te voy a ir eso ya me ha ido y esto no va a quedar en tu cara ¿cómo va a ser en tu cara? Dios, que le dije Dios, que le dije el sembrado en la frente Dios, que le dije ¿por qué lo hice? ¿por qué lo hice? ¿por qué lo hice? sí ahí es por el mamá quizás lo hace otra vez lo vuelvo a hacer pero si estuviera más flojo ahí porque también Chuga lo quiere hacer también Chuga regreso para eso dale yo no he visto como se yo voy a comenzar a acceder así ahorita ahorita ya todo se fue para allá para el oriente ya entonces prácticamente así depende de lo de allá con usted puede con usted puede más a la orilla más a la orilla mire va a agarrar el peón aquí para trape mire para practicar siempre ahora es el el cabo ahora es un solo es que sin miedo aquí no tienes que terminar ahí viene Juan a hacerla mirarla Juan puede ya que ha breitado Juan puede no va a bailar venga ha dicho bailar ah sí es que te digo atala ahí abajo si podés andado en eso ahí abajo dártela la mexicana no hubiera podido hacer ah pues sí si no esto hacen los bailes pues te lo ponen esa de así no la he visto si que puede no no lo ha hecho no el dance si no sabemos que es verdad pero cuando hemos hecho baile para el 31 así a veces te pones electrónica y te metes ah caballero yo para que aprendan a caminar después de tu chava o sea cuando ya yo quiero salir de una duda porque el chuga no quiere que lo toque a ver me dice que allá nace un chava y quién será ahí te dice no me toca porque me anda mi chava ah la estela cierto y la estela si te has acostumbrado a dormir en las tardes ya te vi vea como dice que entonces la lluvia ya se fue para el oriente significa que iba a llover pero ya no tanto como ahora ajá va a llover así como o sea estos días que vienen puede ser que llueva como si digamos que de ver como ayer como ayer como ayer y así como ahorita hasta en la noche quizás así como ahorita la hora será que ya en la noche o más tarde como las nueve así como ayer no se mira bueno lo que yo he visto no se ve como que sea mucho otra vez va a llover en la noche fuerte tal vez pueda ser que la noche va a llover allá de ola frente ya que ya no quieren hacer nada van solo caminando pero lo bueno como que ahora este día si lo aprovechamos bastante y hemos disfrutado es de que sí pero si nos hubiéramos hecho si hubiéramos estado como en dos lugares al mismo tiempo hubiera sido mejor porque me hubiera gustado estar en la presa porque la presa sí que se hizo bonito ajá entonces también en lo que estuvimos allá ahí que estuvimos tirándonos en los potreros allá arriba también había muchas cosas que hacer entonces por todos lados había aventuras ajá por todos lados había pero también los chicos no disfrutan mucho porque no fuimos caminando por todos lados sí oígala Carmen tú ya hemos hecho un grupo de varones y hembras Diego mire cada vez que habíamos hecho yo y la norma con diferentes aventuras pero no nosotros por ejemplo yo y la norma pues si va norma que hemos hecho nosotros ahí salvándolas a todas pero yo hubiera querido más que todo a todos me gustó pero lo que más me hubiera gustado hubiera sido eso de agarrar las crecientes pero si no es pudo era mi misión si hubiera sido en el día por eso me siento pegajosa pero de noche ya cuando amaneció ya estaba lleno todo topado eso te digo si hubiera sido y yo con la norma pidiéndole a Dios que yo diera todita la mañana y la noche ¿no? ajá usted cuando me escribió si fue allá si, si fui si, que andamos yo fui a que ella me dice permiso 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 ay me dice ay no yo estoy acobijada ahorita con frío ay perdón lo bueno fue que vimos viento lo de la lluvia ahora ahora a las cuatro que estaba escribiendo ajá no ayer ay cuando ayer cuando le mandé a la en el grupo le dije a la Angie vamos a la presa le dije no quiso ir pero ya estaba despierta la Angie yo vi pero dije yo si no contesto no se van a dar cuenta y no me acordaba que ahí aparece leí jajajaja jajaja usted puede ver quién es Pedro Sentado no ay la catalaya todo todo la catalaya no no pero no pero no tengo yo tengo la plena no 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 es la estelita si envió un mensaje ahí puede ver quien lo ha visto así no ahí la catalaya o sugar dice que por qué a ella no le da que el toque a la JTC ah la catalaya porque la JTC es nalgona y el toque es la JTC no no la Camila tiene una nalga muy bonita I love you la catalaya dice I love you no cualquiera forma una palabra de las nalgas si no cualquiera bueno a ver si encontramos algo más si no pues ni modo que la catalaya le contaron el chile de aventura es la JTC es la JTC